Vamos a poner la muestra aquí en Montemorelos de que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Esa es la solución. Le vamos a competir a las mejores escuelas de México en el nivel académico, en la disciplina, en la formación. Y estos jóvenes serán el gran ejemplo de México. Sus hijos, señoras, sus hijos están en esta escuela y tienen las mejores condiciones. Aquí yo he visto mucho, mucho, mucho el cambio. Que todo lo que él quiera lograr, lo puede lograr siempre que él quiera. Y me siento muy orgullosa y muy agradecida de este tipo de escuelas que están surgiendo. Todos tenemos que trabajar juntos. Esta escuela es un ejemplo. ¡Qué bonito día nos tocó! ¡Qué bonito día nos tocó! Sigan haciendo que nosotros, los que estamos acá o aquí con ustedes, nos sintamos orgullosos de poderlos poner como ejemplo para México. Nuevo León tiene que ser ese ejemplo. Gracias por ver el video.